Conmigo 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 Seguro que tal vez llegara en la noche, pero sin mirar, que a la vez no hay una canción de cargar, pero sin mirar yo. No te haría porque te murieras tú, porque vivieras tú como mi hijo. No te haría porque te murieras tú como mi hijo. No te haría porque te murieras tú como mi hijo. No te haría porque te murieras tú como mi hijo. No te haría porque te murieras tú como mi hijo. No te haría porque te murieras tú como mi hijo. No te haría porque te murieras tú como mi hijo. No te haría porque te murieras tú como mi hijo. No te haría porque te murieras tú como mi hijo. No te haría porque te murieras tú como mi hijo. No te haría porque te murieras tú como mi hijo.